El servicio de la alberca olímpica de Zacatecas se restablece con éxito. Usuarios desde las 5.30 de la mañana se dieron cita para practicar nuevamente su deporte favorito, la natación. A través de sus redes sociales, el director general del INCUFIDES, Javier Núñez Orozco, compartió que estuvo presente supervisando el arranque de este primer día de actividades deportivas de mayo y compartió fotografías donde se puede apreciar las obras de mantenimiento a dicha alberca olímpica, donde a diario acuden cientos de zacatecanas y zacatecanos para practicar su deporte, generando así condiciones físicas para una buena salud. Cabe mencionar que el INCUFIDES mantendrá acciones de mantenimiento en otras albercas, como lo es en el caso de Fresnillo, donde también ya se reanudó el servicio a los usuarios. Gracias. 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 Gracias.